Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un video que brotó de una vivencia muy personal que tuve hace ya unos días. Resulta que estaba en una mañana de hombres con mis hermanos de la comunidad Siloe. Fue una experiencia muy padre poder jugar fútbol, básquetbol y atletismo. Entonces, llegado el momento, la competencia consistía en correr, hacer una carrera de relevos de 4x400, así informal. Y me encontré con mi hermano Felipe Ramírez, muy buen corredor. Me encontré con Alan, que es de MJ, a quien admiro porque se puso enfrente de dos adultos para decir, yo corro la primera vuelta. Entonces, bueno, como muchos de ustedes saben, yo trato de, pues, de entrenar, de practicar algo de atletismo. Sin embargo, ya una competencia es, aunque sea muy informal, no deja de ser competencia. Como ustedes verán más adelante, empezamos corriendo, creo que cada quien a nuestro ritmo. Mi propósito era, cuando llegara a cierta distancia, a cierta ubicación de la pista, empezar a acelerar. Entonces, empecé, empecé, empecé y todo se iba dando de una manera muy buena, ya casi alcanzaba Felipe. Creo que llegamos a estar un momento muy parejos para poder entregar el paliacate, porque no era ni siquiera un testigo. Así se llama el palito que uno entrega en las competencias de relevos. Y pum, al suelo. Y comparto esta experiencia porque muchas veces uno tiende a compartir solamente lo exitoso, entre comillas, o el aplauso. Pero pocas veces queremos compartir también aquello que no salió mejor, al menos no como hubiéramos querido nosotros. Te dejo con el video y más adelante te diré una breve reflexión al respecto. Muchas gracias. Voy luchando en esa vida No me detienen las heridas Porque peleo con honor Genial, no será rendida Que no ves que llevo dentro El espíritu de un león Y es que ha llegado el momento De vencer y salir a brillar Y es que no hay mejor sentimiento que ganar Vamos, amor, con valor Hasta tocar el sol Que el cielo no tiene lugar Para que no lucho Juntos tú y yo Con orgullo somos de color Que comience la celebración Con tu corazón de cantor Tu corazón me cantó El color de mi bandera Yo lo llevo aquí en mis venas ¿Qué te pareció? Estuvo emocionante, ¿verdad? Todavía de recordarla Pues me da así como la adrenalina De querer ir otra vez con Felipe Con Alan O con algunos amigos y hermanos Compañeros que quieran correr un día Bueno, pues lo único que quiero decirte es Que no te rindas No te rindas Muchas veces nos preparamos arduamente Para alguna experiencia Para alguna vivencia que tenemos Dentro de nuestro trabajo De nuestro estudio De nuestro servicio De nuestros hobbies De nuestros deportes Y parece que las cosas se van dando Pero algo Quizás una hormiga te pone el pie Y sales por allá Rodando Quiero decirte que No te rindas ¿Por qué? Porque al momento en que ya empezaste Aunque ya te propusiste iniciar Una preparación Ya tienes éxito ¿Por qué? Porque estás descubriendo Una necesidad Un gusto Un deseo Y te das cuenta Que tienes ciertos talentos Para llevarlo a cabo Esos talentos Se van a ir desarrollando En la marcha Esos talentos Van a ir madurando Vas a ir tú experimentando Ciertas cosas Que te van a ir a Te van a ayudar A adquirir Más fuerza O más visión O más habilidad Más aptitud Para poder llegar Literalmente A tu meta Siempre habrá gente Que te motive A hacerlo En el video Estaba mi hijo Esperándome Para recibir El paliacate No pude entregárselo A tiempo Sin embargo No hubo queja No hubo una burla De parte de él Ni de la gente Que estaba motivando A Felipe O a Alan O a mí Esa es otra cosa Que quiero compartirte Cuando no te toca a ti Vivir La experiencia Que no resultó exitosa Te toca solamente ver Pues no te burles Así de sencillo No te burles No te alegres Preocúpate Acércate A ver tú En qué puedes ayudar A aquel Que no logró Su primer objetivo O que no lo logró A la primera Entonces ya llevamos dos No te rindas Prepárate Tienes talentos Ya desde ahí Llevas éxito Pero también Si no te toca a ti Participar Pero estás viendo Acércate Acomídete Siempre es importante Una mano amiga Que te levante Que te ayude Que te motive Es muy triste Equivocarse Y todavía Encontrarse con un Ah Voy a creer O cosas así Entonces Pues creo que es Otro fruto De esta experiencia La otra No te rindas No te rindas No es la única carrera No es la única vez Que pudiste haber corrido En mi caso Yo quiero prepararme Para correr otra vez Con quien pueda Y si es contra mí Solo En otro video Yo te expresé Que tu primer rival Eres tú Para vencer tu flojera Tu desánimo Tu desaliento Porque no salió bien Vas a tener un tallón Yo me tallé las dos rodillas Ya después A ver si subo una foto De mis rodillas flacas Y talladas Y pues te va dejando costra Pasa el día Y pasa dos días Y tres días Y ves Esos dos raspones Y te recuerda Que tienes pendiente Algo que no lograste Terminar Así cuando No hacemos algo A la primera Que no nos queda bien A la primera A lo mejor hay una costra O incluso una cicatriz Que nos deja la experiencia De poder hacer las cosas Y de hacerlas todavía Mejor De prepararnos más Así que bueno En el camino En el Señor Es algo muy similar Muchas veces Vas bien Vas bien Vas bien En tu conversión diaria En tu lectura bíblica En tus sacramentos Algo sucede Y vas para abajo Pues no te rindas Siempre habrá Alguien a quien quieras alcanzar Alguien a quien ya rebasaste Alguien que va contigo Alguien que te está esperando Y por eso es importante No rendirse Si tienes la gracia de Dios Podrás decir Como San Pablo Todo lo puedo En aquel que me fortalece Sea una carrera física Sea una carrera académica Sea una carrera espiritual Siempre contarás Con la ayuda del Señor Que estará ahí Corriendo contigo Yo cuando corro Siempre voy Pensando en Dios Ese es mi secreto Pensar en Dios Cuando corro No en mí No en mi contrincante No en haber a quien Deje atrás Sino en saber que Corro Porque Dios me permite Correr Porque tengo salud Tengo fuerza Para hacerlo Y ese es un motivo De acción de gracias Para Él Ya después viene Lo secundario Que también es válido El llegar El cansarse El sudar El alegrarse Porque llegaste Porque llegaste Correr en la pista Emanuel Emanuel Todos los que han Corrido conmigo Alguna vez Ojalá podamos hacer Otra carrera de relevos Dios los bendiga Hasta muy pronto Ojalá podamos hacer Ojalá podamos hacer Ojalá podamos hacer